Yo solo aguanto un poco alcoholizado No ando borracho, solo ando un poco mareado Por Dios que casi me he tomado Yo solo aguanto un poco alcoholizado No ando borracho, solo ando un poco mareado Por Dios que casi me he tomado Ya se la sabe como me pongo pa' que preguntar Vivo la vida en Chile como me gusta Y se encando borracho por caminar hueco Y ni le sordeo por mi cara de pacheco Así me gusta andar con mis comillas de veras La vida que llevo mi cola porque siento que la llevo bien vergas La jefa dice es hora de agarrar el pedo Y le digo jefita nada más tantito quiero Se me subió el alcohol y empezó a tocar a Jainas Carnal, voltame a ver la cara, andamos bien iguanas Ya cuantas van, dígame perdí la cuenta Ya mero sale el sol y ni nos dimos cuenta Pero como quiera al Chile nadie le importa Hay que vivir la vida porque está bien corta Y ando bien chidote con guamas y gallote Subale el volumen a los tigres del norte Yo solo aguanto un poco alcoholizado No ando borracho, solo ando un poco mareado Por Dios que casi ni he tomado Yo solo aguanto un poco alcoholizado No ando borracho, solo ando un poco mareado Por Dios que casi ni he tomado Si acaso llevo una, dos o tres o cuatro, cinco o seis Beba el chile, nada que ver Sobre lo que usted me está diciendo Yo no ando borracho, ¿a poco no me está viendo? Y si me rendiendo es porque el efecto se va sintiendo Mija, sabes que no estoy mintiendo Si quieres te hago un cuatro Y si no me sale, a cuatro te pongo al fin y al cabo Igual lo vale, pa' que no ande levantándole Falsos este canijo Si quieres saber con quién ando ando con mis santos grifos Siso, un pinche cartón de guamas Siso, una botella de bucanas Siso, un bolsón de marihuana Y como siempre, no nos aviso la mañana Siso, un pinche cartón de guamas Siso, una botella de bucanas Siso, un bolsón de marihuana Y como siempre, no nos aviso la mañana Yo solo aguanto un poco alcoholizado No ando borracho, solo ando un poco mareado Por Dios que casi me he tomado Yo solo aguanto un poco alcoholizado No ando borracho, solo ando un poco mareado Por Dios que casi me he tomado Ando buscando una botella de alcohol 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 Y no andamos pedos Y no andamos pedos Y tu como andas? Ay yo bien querido carnalito A huevo, pero no andamos pedos México Santa Grifa cabrón En la dos, tres, perros ¡Ah!